... Entre paréntesis, con Lucía Vilaplana, en Radio 5 Todo Noticias. Hay un rincón en la parte más occidental de la provincia de Zamora, muy cerquita de la frontera con Portugal, donde los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de un espectáculo único, la observación de lobos ibéricos en condiciones de semilibertad. Pero no solo eso, también pueden conocer los planes que garantizan la conservación y gestión de esa especie y su relación ancestral con el hombre. Y todo ello gracias al trabajo que desde hace ya 13 años realiza el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, en Robledo de Sanabria, en plena Sierra de la Culebra, en una superficie de 21 hectáreas. El éxito de este proyecto lo certifica una anécdota que ha ocurrido este mismo verano, y es que ya ha recibido más de 100.000 visitas. Carlos Sanz es el biólogo responsable de mantenimiento y manejo de los animales de ese centro, Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, Félix Rodríguez de la Fuente. Carlos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. 100.000 visitas desde que abrió sus puertas en octubre de 2015. Hay que felicitarles, ¿no? Bueno, la verdad es que no podemos quejarnos. En estos tres años el centro ha tenido una buena acogida, favorable en general, y no hemos parado de recibir visitas tanto en verano como en invierno. Y la verdad es que todos los que trabajamos en el centro estamos satisfactos de la labor realizada y sobre todo de la buena acogida que está teniendo por parte del público. A nosotros nos consta que quienes lo visitan hablan maravillas. Nosotros queremos que nos cuente cómo es el centro y sobre todo que nos hable de sus verdaderos protagonistas, los lobos. Por ejemplo, ¿cuántos hay? Sí, en este momento tenemos ocho ejemplares. Hay siete lobos que son adultos, dos machos y cinco hembras. Tenemos también un subadulto que ha cumplido dos años. Todos están en un régimen de semilibertad, están en grandes recintos en los que ellos desarrollan sus actividades prácticamente como si estuvieran en plena naturaleza. El parque realmente tiene veintiuna hectáreas, está luego en el interior, hay tres o dos recintos de tres hectáreas aproximadamente cada uno, donde tienen repartidos un poco los lobos, las manadas. Ellos tienen un ambiente prácticamente como el de, en su medio salvaje, en el fondo es uno del más centrocito de la Sierra de la Culebra, que está acercado, donde hay toda la vegetación natural de la zona. Hay, pues, bueno, las zonas de pinares, de repoblación, hay también robles, algunos abedules, brezos, carqueisas, roquedo natural que hay en toda esa zona. Y también incluso, pues bueno, tienen, hemos hecho hasta seis lagunitas artificiales por los diferentes recintos, donde ellos pues se bañan, beben, tienen sitio de refugio. Como son animales, la mayor parte pues no conocen la libertad total, porque se nacieron en cautividad, la mayor parte de los lobos que tenemos en el parque, pues tampoco echan en falta un poco esa libertad total, que sí echarían, pues lógicamente, si fueran lobos salvajes, capturados y metidos en un recinto, que no es nuestro caso, ni lo que nosotros pretendemos, ¿no? Bueno, por lo que hemos visto, esas instalaciones están adaptadas perfectamente, integradas en el entorno natural, prácticamente semicamufladas en el paisaje. Hay un edificio central destinado al estudio, a la divulgación, esos recintos vallados, donde están localizados los lobos, algunos observatorios, y sendas peatonales, ¿no? Algunas incluso adaptadas para que puedan pasar por ellas personas con discapacidad. Son instalaciones muy modernas y plenamente integradas, ¿no? Exactamente. O sea, una parte está el centro de interpretación, un edificio que tiene aproximadamente unos 1.800 metros cuadrados, que está hecho con materiales de la zona, con criterios bioclimáticos, con energías renovables, están enterrados, pues bueno, pues para evitar precisamente también un impacto visual desde lejos, prácticamente no se ve el museo, el centro de interpretación, hasta que se llega prácticamente a las puertas, y luego para que el visitante pueda ver no solo todas las salas que hay en el interior, que si tenemos tiempo, ahora comentamos un poquito lo que se puede ver, sino también para ver un poco los lobos a través de esos observatorios. Hay tres observatorios repartidos a la periferia de los recintos, y que sí que tienen, como comentaba, pues unas sendas que están adaptadas para ir a los dos primeros miradores, que están en la parte baja, digamos, de la ladera, de la montaña. Son sendas adaptadas para la silla de ruedas, para personas con discapacidad, para personas que van con niños pequeños. Luego tenemos un tercer mirador, que está en la parte alta, digamos, de los recintos, que para subir a ver ese mirador y una manada de tres lobos que hay en la parte alta de los recintos, pues sí que hay que subir mediante una escalera de madera que tiene 112 escalones, y que ahí ya todo el mundo no puede subir. Pero bueno, tiene su encanto, y sobre todo a los que pueden subir y no tienen estos problemas de movilidad, pues la verdad es que desde el mirador que hay en la parte alta, hay una panorámica de toda la sierra, mucho más espectacular que la que se ve de los miradores ya en la parte baja de los recintos. O sea, disfrutar de la naturaleza y también de la contemplación de esos lobos que, comentaba usted antes, no habrían sobrevivido en libertad porque en su mayoría son recuperados, ¿no?, lobos salvajes heridos o enfermos o decomisados por la administración. A mí el caso que más me ha llamado la atención es el de esa hembra, que fue hallada con heridas muy graves tras un gran incendio forestal en León. Había perdido las almohadillas de las patas por pisar brasas. Sí, precisamente le pusimos el nombre de brasa a esta loba que comentas. Es una lobita que ahora ya tiene seis años, pero en un incendio que hubo el año 2012 en Castro Contrigo, un pueblecito de León, que precisamente está cerca de donde tenemos el centro, pues un incendio que arrasó casi 12.000 hectáreas, uno de los más grandes que ha habido en la comunidad de Castilla y León en los últimos años, mató un millón de animales y al final pues alguien encontró precisamente las brasas, el humo, las cenizas del incendio, una lobita que tenía, como comentabas, las patas totalmente abrasadas, tenía heridas por todo el cuerpo, las quemaduras le habían llegado incluso al hueso, había perdido las almohadillas y estuvimos a punto de ponerle una inyección para que no sufriera. Fue un poco la primera instrucción que nos dieron, pero en fin, nos dio un poquito de pena también a nosotros y sobre todo a Silvia, que es la veterinaria, que forma parte de nuestro equipo y ella pues su trabajo es cuidar y curar animales, no matarlos, aunque estuviera pues en muy malas condiciones, como nos llegó esta lujita. Al final pues con sueros, antibióticos, tomadas, todo tipo de cuidados intensivos, conseguimos salvar la loa y aunque ya tiene, como digo, seis años, pero en su momento no pudimos recuperarla, nunca va a poder volver a la naturaleza porque quedó con secuelas importantes, sobre todo su las patas delanteras, de haber estado el pobre animalito pues andando durante horas o días por encima de aquellas escabascos ardiendo, pues ha quedado pues con una cierta incapacidad, ha quedado con una cojera bastante evidente, que no le permite pues por lo demás desarrollar toda su vida de forma normal, ¿no? Pero es una loa que obviamente no sobreviviría a la naturaleza, ni cuando la curamos, ni ahora, entonces la tenemos, lleva un tiempo pues en una zona más de cuarentena, de rehabilitación, a lo largo del año que intentamos que no esté sola, que se socialice también con los otros lobos, han agarrado hace poco tiempo un pequeño presupuesto para hacer un mirador en una zona amplia donde ahora la hemos pasado hace pocas semanas y probablemente en los próximos meses a lo mejor sí se puede ver por el público esta lobita, incluso acompañada quizá por alguno de los otros lobos que tenemos en el parque. Pues ya ven qué trabajo hacen allí de recuperación y de cuidado de esos animales, pero también de educación, de divulgación. Carlos, háblenos de esas salas expositivas, ¿qué material tienen allí y cuáles son los contenidos? El centro de interpretación está dentro de un edificio de 1.800 metros cuadrados que está hecho construido de piedra, de las piedras del entorno. Dentro hay varias salas en las que se explica pues toda la biología, la ecología, la problemática, la gestión, la historia también un poco de convivencia o de coexistencia y también de enfrentamiento que ha habido entre el lobo y el hombre a lo largo de la historia. Dividido en diversas salas, en unas hay pues temas de patrimonio inmaterial, en otras hay temas de patrimonio cultural, todo tipo de piezas, de elementos que tienen que ver con la cultura social del lobo. Hay diversos paneles informativos, hay pieles, hay cráneos, hay pues todo tipo de elementos también que se han utilizado ancestralmente pues para proteger a los ganados de los ataques del lobo, sobre todo pues por ejemplo las carlancas o carrancas, estos collares de pinchos que suelen tener los martines en zonas roberas para proteger el ganado. Hay pues bueno todo tipo de esculturas, también una sala que llamamos un poco el laboratorio en la que hay pues diversos elementos también de observación, de estudio de los lobos, en fin, de collares de los que se les ponen pues para hacerles un seguimiento, antenas, también huellas, excrementos, cráneos, pues en fin, mucha información también de cómo ha sido el estudio del lobo a lo largo de la historia, diversos paneles interactivos y también hay un par de salas en las que diariamente se proyectan diversos documentales que tienen que ver pues con el lobo, como digo pues con todos sus aspectos biológicos, ecológicos y socioculturales que intentan o intentamos entre todos, tanto los que manejamos los lobos como especialmente por los monitores que hacen pues las visitas guiadas y son los, la mayor parte son biólogos o educadores ambientales que son los que acompañan a los visitantes a lo largo de estas salas y les explican pues todos los valores que tiene el lobo desde diferentes aspectos y puntos de vista, como digo transmitiendo siempre sentimiento de admiración, de respeto hacia la especie y buscando fórmulas pues que permitan esa coexistencia entre el lobo y el hombre y las actividades humanas tradicionales que en el siglo XXI estamos convencidos de que con buena voluntad, sentido común, se puede conseguir. Estamos hablando con Carlos Sanz de ese centro de lobo ibérico de Castilla y León, Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Fue Rodríguez de la Fuente, Carlos, quien le inculcó ese amor por los lobos? Sí, yo tuve la gran suerte y el privilegio de formar parte durante más de cinco años del equipo que dirigía Félix Rodríguez de la Fuente, del hombre de la tierra. Yo ya había estudiado biología o estaba estudiando biología porque Félix en su momento cuando yo era un ídolo para mí era un personaje al que tenía ilusión, ganas de conocer, mi ilusión al estudiar biología era un día poder trabajar, viajar, estar con animales como hacía Félix y tuve pues como digo pues el gran privilegio de trabajar con él durante cinco años y todo el equipo de grandes profesionales que componía el hombre de la tierra y mi primer trabajo fue precisamente con otros compañeros estudiantes de biología entonces pues criar una primera cámara de lobos, unos cachorritos que procedían concretamente de Villadiego, de Burgos, habían matado una loba y apareció pues una cámara con cinco cachorritos pocos días y fue mi primer trabajo con otros compañeros, criarlos, estudiarlos y a la vez pues colaboramos de alguna manera en los rodajes para la serie del hombre de la tierra y fue cuando empecé, ya fue en el año 1975. Desde entonces pues he tenido la suerte de vivir casi a diario, de convivir con lobos, llevo más de 40 años, he criado pues también pues ya más de 100 ejemplares para diversos programas de televisión, películas, documentales y todo tipo de proyectos que tienen que ver con el lobo ibérico y hoy pues actualmente tengo también la gran suerte y el privilegio de ser un poquito el responsable de estos lobos que tenemos en el centro del lobo ibérico de Castilla y León que precisamente este año se le ha puesto el nombre de Félix Rodríguez en homenaje a este personaje carismático en el 90 aniversario de su nacimiento. Sí, ese centro que pretende ser un referente nacional e internacional no solo en el estudio y divulgación y educación del entorno de esta especie sino también de la cultura que lleva asociada. Tenemos ya poco tiempo, Carlos, pero yo quiero que los oyentes sepan que se pueden concertar visitas guiadas en una web. Tienen que entrar en centrodellobo.es y allí tienen toda la información no solo para visitar ese pequeño pueblo, Robledo, rodeado de robles precisamente y de castaños. Un proyecto además que ha dinamizado económicamente esa comarca porque ha desestacionalizado el turismo. Todos son ventajas y quienes lo han visitado dicen que merece la pena. Carlos Sanz, ha sido un placer que nos lo contara aquí en Entre Paréntesis. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por vuestro interés en el lobo y en el centro. Un saludo para todos tus oyentes. Un abrazo. Un saludo para todos los oyentes. Gracias.